Muy buenas, estás en Capitutos, vamos a ver en este vídeo muy al grano un ejemplo de cómo comprar o vender en Trade Republic acciones, criptos, ETFs. Pues bueno, lo primero será que tengas tu cuenta iniciada y aquí en Transferir, Añadir y bueno, dentro de Añadir tienes pues diferentes métodos con los cuales pues puedes añadir fondos a tu cuenta. Cuando tengas fondos en tu cuenta de efectivo, que es la cuenta bancaria vinculada a Trade Republic, ya tenemos la parte bancaria y tenemos la parte de invertir, que es la de cartera, ya podemos utilizar este efectivo pues para comprar. Entonces aquí tenemos aquí el buscador, buscamos donde queremos invertir, por ejemplo Bitcoin que ahora está abierto, que es domingo y en cualquier momento podemos invertir con un plan de inversión recurrente o comprando. Le pulsamos en comprar, por ejemplo 5 euros, lo que corresponda, siguiente, 1 euro de comisión siempre cobran independientemente del monto, aunque sean 5.000, por lo tanto comprar 5 euros no renta mucho. Pero bueno, voy a sacrificarme para el vídeo, así que se agradece un like y le damos a comprar y listo, compra realizada. Como ves dentro de mi cartera ya tengo actualmente el saldo, que actualmente no hay gráfico porque solo lleva un día y ese saldo se basa simplemente en esa inversión, la de BTC. En cualquier momento puedo entrar dentro de BTC, puedo pulsarle en operar, en este caso porque no solo es comprar, sino que también puedo vender porque tengo. Y pues puedo por ejemplo vender el 100% o la cantidad que quiera, siguiente, resuelve en general, también la comisión tanto de compra con venta es 1 euro, en este caso habré perdido 2 euros con la tontería. Le damos a vender y ya está, así que bueno, en este caso mira, lo voy a dejar aquí, así que nada, este sería un poco el proceso para operar a través de Trade Republic. No tiene misterio, si vendes ten en cuenta que el saldo pasará a efectivo, porque el saldo no invertido está en la cuenta efectivo, en cartera solo está el saldo que actualmente está comprado e invertido. Espero que este vídeo te haya gustado y servido, salga un like y si así tienes más vídeos de Trade Republic en la descripción y también en pantalla y nos vemos en un próximo. Un saludo.